¡Suscríbete! Dos años consecutivos Realmente es un equipo Que está suelto Que por eso llega con facilidad al ataque Y va Rodi Ferreira y se viene el cuarto Y va Rodi Ferreira y se viene el cuarto Metió el freno Rodi, Rodi de zurda ¡Gol! Aún el físico intenta salir desde el fondo River en esa fricción La recuperación es de Olimpia Va Rodi, enganchó Rodi y ganó Doble enganche, le quedó para la derecha Va al centro, golpe de cabeza ¡Gol! Vos sabés que Rubén a eso apuntaba En el banco de Olimpia hay mucha charla Entre Barreto, Cristian Riveros y Roque Santa Cruz Y respeto quiere seguir insistiendo por el costado derecho Alexi Fernández entregando para Rodi Ferreira Amaga Rodi, busca el centro ¡Pelidosísimo está! Perseguido por Orsusa Mendoza, sube Rodi Pase profundo para Rodi Va Rodi ¡Y Rodi devuelve! ¡Gol! Mucha gente mete Olimpia Va Willy Mendieta Cae Mendieta Pase profundo para Rodi Vino el centro, atrás, el remate ¡Gol! Peligroso, arriesgó en esto Pitoni, Pitoni para Silva Silva, Silva que la mete para Pitoni Solo por la derecha Rodi Ferreira Solo Rodi Ferreira Rodi para el gol Rodi para el gol Rodi le pegó ¡Gol! ¡Gol! Para que la peinen Viene el tiro de esquina Viene el córner Pelota alta para Roque Sobre el punto penal El golpe de cabeza Rodi ¡Gol! 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 Le va a pegar Rodi Ferreira 11 minutos de partido Le volvió a quedar a Piru Peñizca Rodi Juega Pitoni Rue en golfe de tacto Para clarificar ¡Gol! ¡Gol! Que se mantenga por el sector Dede Cuando Ledesma Estaba jugando para Cano Cano para Cabrera Cabrera que estaba buscando a Prieto Corta bien Rodi Ferreira Y sale corriendo Ferreira Eludiendo la marca Toca para Biancucci Sin ser malo fue lo más importante Que esto ocurrió en el partido Las otras A Aquí va Ferreira Ferreira tiró Tapó Medina Aparece también el portero De General Díaz Para Villagra Villagra que levanta para Baez Que es rápido También es rápido Rodi Baez y Rodi la disputa Rodi cruza abajo Saque lateral para Nacional Se encontraron dos Con mucha velocidad Tabudio En el salto Mencia La disputa de Rodrigo Vera Quiere Mazacote Arranca Rodi Va Rodi para Olimpia Perseguido por Mazacote Se frena Rodi Ferreira Espera Roque Fue para Roque Fue para Roque Entró Roque Bajó Roque Tiro Primero va tocando sobre Freddy Va Freddy Olimpia quiere El quinto Va Rodi Espera Weili Espera Cambia Vino para Cambia Cabeceó ¡Gol! Basta Rodrigo Rodrigo perdiendo contra Rodi Va Rodi para Olimpia Rodi para Roque Revolución para Rodi Que buena pelota para Mauro Se mete Mauro Cruza de la Cruz General Díaz en esta carga Ahí la tiene Enzo Fondo de cancha Enzo marcado por Rodi Ferreira Se cae Enzo Jiménez Pierde la pelota No hubo falta Dice el árbitro del partido Insiste Mauro Caballero Si escuchó Si al arrancar el partido Ya tenía Mauro Caballero Se muestra Freddy Freddy que toca para Roque Roca que abre para Rodi Viene el centro Y viene el centro Y vino bien para Freddy Insiste Olimpia ¡Gol! Vaes toca Devolución de Sassá Corre Marcelo Vaes Sigue Vaes Cierra Mier Marca Rodi Ferreira Rodi gira Y sale con pelota dominada Rodi mete la pelota alta La baja Roque de una La quiere Willy Mendieta Se moviliza Cañete Cañete va Cañete protege la pelota Es hábil Sigue Cañete Abajo Rodi Iba a decir eso El respeto La admiración Que le tienen a Roque Porque después De esa acción Rodi vino Vino Rodi para el empate Rodi para Olimpia Vino el centro Para Willy El golpe de cabeza Se moviliza Riveros Rodi Ferreira Como extremo por derecha Allí va Riveros Ferreira Va a cruzar Metió el centro Para Freddy Cabezó Y vino el travesaño El arquero Riveros y la pelota Rodi Ferreira Por allí Se muestra Riveros Rodi el centro Vino para Roque 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 Tiro ¡Gol! La pelota para Beiro Sigue Beiro Olimpia intentando achicar Pelota para Cristaldo En el vacío Marca Rodi Ferreira Va Cristaldo Rodi se lanza Y cede el corte Toca la pelota Para Vladimir Mariela Caído Julián Benítez Alexis Rojas va Sigue Rojas Marca Rodi Se está recuperando Julián El man por el medio En la media luna Villagra Va Romero Amaga Sigue Romero Metió el centro Pasado para Guada Salto y quito Rodi Ferreira Y viene la replicante Que corresponde Al equipo de Olimpia Le pegó Willy Pelota alta Salta Rodi Ferreira Cabeceo Va Escobar La manoteo Rechaza Tela Cruz Insiste Cristian Rivero La pelota le quedó A Rodi Apunta Le pega Rodi Derechazo Le va a pegar Rodi Toma Rodi A Rodi Le pegó Y Bernardo Medina La sacó La profundidad De respeto Y que se juegue Por los costados Esto lo está pidiendo Alexis Fernández Que avance más En cada ataque De Olimpia De Olimpia Brian Montenegro Entregado por Jiménez Escapa Colmán Levantó al público Vino para Ruiz Cabeceo Rechazo espectacular Velázquez Toca para Pitoni Para Rodi Se metió Está en el área Rodi Ferreira Cruza por el medio La última variante Cristian Ribeiro Por el lado derecho Ribeiro juega Para Rodi Ahorita Richard Rodi escapando De la posición De Contrera Ibai Ataca bien Rodi Contrera sobre él Rodi que devuelve Pensamento Na direita Ótima bola Que bolão Camilo O toque no meio Pimpão Para o gol Se viene Lino Palino Autorizado Vem ali na movimentação No primeiro pau O toque de cabeça Por cima Vai chegando Olha o Medina Livre pelo lado esquerdo Cruzou Não tinha ninguém Agora sim Vem o chute direto Para o gol Fez a defesa Falhou Olha o gol Pintando o pé Chegou ali o Maicon Que joga no Corinthians Passou para o Arthur Vem o atacante do Palmeiras Tentou trabalhar a bola Cobrança para o Paraguai Último lance do jogo Ferreira na cobrança Direto para o gol Defendeu Arias E o Chacabani Centro Sprave Estranjou Francia Ha ido ganando Pero tampouco Ha sido Una cosa escandalosa Su nivel de juego O perete Calaco Camarazza Gustavo Meio Tim Stigando O lote Ferreira Priascos Casaca Número 17 Número Cafetero Pelota Por el costado Entre Ferreira Busca de volta Fatecha Ferreira Adelantotto Compremedio Devolución Para ele Está Al quarto De Paraguai Le pegou Bajo Gol Gol De Paraguai Rodi Ferreira Centro La pelota Arriba Muy abierta Golpe de cabeza Gol Gol El Carga La de Vilroja Colban con la pelota Levantando la vista Juega más adelante Con peligro Entra Ferreira Para el tercero Va Ferreira Juega por medio Para Valiente 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 Calchou Valiente 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 Tirou Gol Valiente Aguantou la marca Valiente Profundizo Está el quinto Entro Ferreira Quinto en camino Ferreira Tiro en el palo Se fue Marcelo Arce Esta vez Se vendrá el tiro libre Arriba la pelota Para Arce Envío pasado Cabezazo Gol Díaz Va a tocar con Ferreira Sigue Rodi Ferreira Busca el claro Para profundizar Ferreira 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 Viene el centro Se frena Rodi Hace la pausa Desacelera Pero no pierde la pelota 25 minutos del segundo tiempo A 10 del final Aguay está clasificando Buena jugada de Rodi Se mete Rodi Rodi va a arrematar Rodi va a disparar Disparó Este escenario deportivo Recordemos que son 24 los países Que intervienen En esta cita ecuménica Avanza Paraguay Pelota para Villar Va a arrematar Villar Referricos Votos Votos Con lympia